vamos a ver un poco este vídeo que la verdad es que no lo he visto lo he visto muy por encima vale que es eduardo garcía serrano opinando de la manifestación de plaza de castilla a ver qué se cuenta a ver y yo este es el pasado y adrián que es bueno y sobre todo son los primeros minutos los que yo he visto que son buenísimos luego ya una charla entre fachas vale que lo como cinco minutillos no sé lo que quieras movimiento resistencia aferrar charlar de españa como que esta gente emite cada día son los que van a rezar el rosario a los días 354 yo aprendo mucho a tu lado eduardo con lo cual también la manifestación de europa no hubo tantas pero había muy pocas de en la posición en la que yo estaba no veía ninguna esa es la realidad así como en otras manifestaciones y que he visto cuando las organiza el pp he visto muchas banderitas pero ayer no vi tantas pero si estaba la plana mayor del pp entera bueno claro porque eso no es el soplagatas gallego y ayuso estaba todo el pp este soplagatitas gallego se refiere a fijo claro galletana yo no lo he visto tampoco no sé yo sé que ya que habían mandado lo visto por televisión vamos a esperanza que sí que le vimos es un dinosaurio ya no cuenta no ya no cuenta nos dijo que eran muy importantes las manifestaciones menos que la tomás a los títeres quería prisa cuando cuando le estuvimos hablando con ella pero bueno preguntarte un poco los chicas está evolucionando todo lo que son las querellas no hacia el número uno es alguna información que quieras compartir lo que puedas no no yo información no tengo ninguna lo único que tengo son certezas absolutas de que no va a servir para nada todos estos juegos de artificio judiciales no van a conducir a lo que nosotros pretendemos que es que este tío se vaya yo preferentemente me gustaría que se fuera con los pies por delante joder es que agüita aquí ahora matiza un poco para quedar bien preferiblemente que se vayan con los pies por delante joder la gente está son todo paz y amor pero bueno este tío es franjista dices es coherente con su ideología presa de un ataque de lo que fuera y que luego sobreviviese para hacer la rehabilitación en la cárcel pero como eso no va a pasar y eso pertenece al campo del onírico de los sueños de los deseos ocultos etcétera etcétera muy muy ocultos tampoco porque vamos pues todo esto no va a servir por lo menos no se flipa con qué va a pasar y tal claro 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 de nada porque el puto amo como bien dijo oscar gután puente al que le descarrilan los trenes como bien dijo oscar gután puente es el puto amo o sea no lo dijo en plan chel y en plan castizo como lo dicen los chavales no no lo dijo un pleno conocimiento de causa es el puto amo del poder judicial es el puto amo de la fiscalía es el puto amo de la abogacía del estado es el puto amo del tribunal constitucional es el puto amo de la policía nacional es el puto amo del estado a ese presidente del gobierno tío pero es que yo alucino esta gente donde estaba cuando cuando rajó y tenía mayoría absoluta porque me gustaría verlos vale y ahí solamente no soy colonizado todos organismos de poder no como el pp que se lo regalaba el peso de una lista de todo lo que ha colonizado el psoe y le respondieron pero si en todos los cuando el pp nombró a toda la gente y la mirada del pp es que si yo dijera box sabe se utilice podemos pero que también ha gobernado y ha hecho lo mismo que además ojo yo antes hace unos años cuando la más inocente era más de la vía de nombre no puede ser lo mismo que la derecha que la derecha llega y te nombra a su primo para que lleve una unidad tú tienes que llegar y nombrar a un independiente de prestigio que es lo que se hacía antes y lo que se presentó en principio y luego dices una hombre estar aquí haciendo el tonto al final te pasa como en eeuu a los demócratas que tienes por los tribunales todos llenos de mayoría súper republicanos porque los demócratas optaron por al principio está todo nombrando gente imparcial neutral no estuviera vinculada a un partido u otro y los republicanos creando una escuela jurídica para nombrar a la gente suya uno cojones para poner por la otra mejilla cuando llega soy yo sánchez y pongo mi hermano en tribunal supremo contra esta gentuza es que es tal cual pues es la justicia le podrá sacar no para que ese sueño pero ahí está ahí está cándido con depumpido para luego pasarle la valleta y decía aquí no pasa nada la valleta esa que anuncian que limpia la mierda de generaciones con sólo pasarla así bueno pues es escándido con depumpido o sea que tú nos estás queriendo decir o yo quiero entender que a pesar de que le puedan querellar al número uno ya este puto amo la no va a pasar nada no podríamos nada entre otras cosas porque tiene la alianza implica de el español medio que es literalmente una ameba el español de infantería es una ameba tiene una neurona una neurona que le permite descalzarse para calzarse no le da porque no sabe qué zapato va en cada pie pero el español medio olvida que ya aznar pactó con felipe gonzález una salida digamos con don aire para felipe gonzález para que no acabara en la cárcel que rajoy no cambió ni una coma de las canalladas que hizo zapatero y que este el soplagaitas gallego que se acaba de quitar las gafas pues está en tratos con el peso y con pedro sánchez para que tenga en caso de que en fin el tribunal supremo tire para adelante y lo impute cosa que yo dudo muchísimo muchísimo pues darle una salida políticamente airosa porque el pp está de mierda hasta aquí también hasta aquí y los que confiáis en que el pp va a cambiar algo me refiero a la gente en general a ese español que es una ameba que tiene una neurona que quieren que cuando el pp llegue va a cambiar de aquí vamos a ser vamos a estar los perros con longanizas en fin vamos a ver desfilar cuerdas de presos socialistas comunistas y separatistas camino de la cárcel nada de nada si está negociando ya con johns y con el pnv o sea con los enemigos de españa está negociando feijó con johns y con el pnv pero si se acuesta en bruselas con el psoe y además lo cuentan orgullosamente en verdad estoy muy de acuerdo con lo que dice el análisis que está haciendo es maravilloso o sea no está diciendo prácticamente ninguna mentira es que nuestra crítica de toda la vida y que he hecho aquí en este mismo programa no para la gente que lo estoy viendo en youtube también es que pp y psoe la misma mierda es alguien que entre y entre unos y otros llegan a acuerdos para taparse mierda para repartirse cosas luego sí que es verdad que se pelean bastante es verdad que vivimos en un momento especialmente polarizado políticamente y chocan bastante más en muchísimas cosas es verdad que el nivel de pelea que he visto yo no lo veía desde los años 80 eso es cierto pero por otro lado es cierto que tanto el pp como el psoe son patas del mismo sistema aquí en españa entonces claro pretender que el pp se va a poner a satisfacer las necesidades y las ideas de esta banda de fascistas pues bueno no está tan claro por lo menos al nivel que quiere esta gente igual que el psoe pues no satisfacer ni un 10 por ciento de lo que debería de hacer si se hace llamar un partido de izquierdas esto es así pero bueno cosas lo voy a dejar aquí este vídeo y voy a cambiar de tercio ya hemos visto un poquito de la manifestación del domingo vale pues que ha habido otra ayer los de noviembre nacional os acordáis de noviembre nacional esta etiqueta paraguas que intentaba agrupar a las manifestaciones de ferraz del año pasado contra el frente de la serie del psoe que de ahí luego salió el núcleo nacional y demás decidieron que había que volver a cerrar ayer y la manifestación ha sido una mierda o sea creo que ha sido un fracaso ha sido un fracaso ha sido de volvemos a cerrados a que hay querido 100 personas 200 103 entonces pues nada hemos hecho un pequeño hilo analizada por cierto que que en esa señora o sea estos canal ferraz si ella que tiene que tener un vídeo de el día de ferraz claro ella ella ha emitido cada día claro pues no me has entendido cuando lo he dicho está esta mujer ha emitido cada día en ferraz que van a rezar el rosario y a manifestarse esta mujer graba pregunta a la gente y tal llevan así 354 días pues de hecho 355 porque el vídeo que vi yo es un día después es el día 355 vale aquí veo el de 356 que es el de ahora vale pues el de 355 voy a acelerar lo un poco menos esto no tienes que ir pasando lo que esto dura dos horas a dos horas bueno y las ponen con rolo en seis horitas ahora tenemos ya qué guapo vamos a pasarlo muy rápido porque esto es el día del 22 de octubre vale lo que se supone que iba a ser la gran manifestación del pueblo nacional el preludio nacional y aquí la vemos antes de que empiece a los santos que llevan 355 días así bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo yo estoy flipando todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús queremos ir a misa dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo yo estoy flipando el fruto de tu vientre jesús tal cual entonces se puede comprar un rosario y fachas dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita hoy vas a pasar para antes pero qué cojones cuánto dura esto pues un montón creo que creo que no tanto media hora porque creo que empiezan a rezar a las siete y media y la manifestación empezaba a las ocho este lleva camisa azul porque será pero tío o sea españa o sea no te la acabas españa es pero baja la cámara yo no quiero ver la iglesia ya sé qué bonita están están preguntan por aquí están en la puerta de una iglesia están en la puerta de una iglesia que de hecho el cura no quiere saber nada de ellos y les digo que para afuera que dentro de la parroquia no porque los primeros días entraban el martes el martes claro que ya jueves hay arcángel defiendenos de satanás pero que les pasa ojo a la mani petada la gran manifestación la gente joven toma el control españa ha despertado hijos de puta la bandera de la cruz de borgoña que no falte en el día 355 de protestas en la calle ferraz con marqués de urquijo protestas contra el gobierno criminal socialista que no para de atacar la unidad la dignidad la libertad de los españoles hola hola que tal la cruz de vergoña la cruz de vergoña bandera de la guardia civil me tocan mucho los cojones que utilicen los símbolos del estado te lo juro que cojones tienes que utilizar la bandera de la guardia civil mira ahí está el anciano este era falangista voy a adelantarlo un poquito adrián si quieres poner el hilo antes un segundo segundo que están pasando en youtube es verdad actualidad aquí estamos con Ferraz TV y V y T actualidad aquí dos canales siendo una ventana al mundo dos canales ahí para cubrir una manifestación de dos personas aquí en Ferraz en vivo y en directo he visto una persona joven acaba de pasar lo acabo de ver ¿cuál es tu canales? V y T actualidad es verdad V y T actualidad yo te van como si estás en las jóvenes tres callesanos aquí estamos con Ferraz TV y V y T espera, espera la acabo de pasar siendo una ventana al mundo de lo que ocurre aquí ahí está aquí esta puede tener 20 años mira esta no la ha tenido localizada yo creo que esta no sabe qué ahí se está ahí en vivo y en directo vale, voy a poner el hilo distintas organizaciones y cuentas ultras habían lanzado una convocatoria para el día 22 de octubre manifestación que sería el preludio del noviembre nacional a este llamado se sumaron distintas cuentas anónimas muchas cercanas a Vox vale vale la de señor todas las cuentas falsas de Vox no digo por me digo no lo puedes demostrar pero señor liberal cuentas de estas de Vox vamos sí señor liberal que bueno utiliza una imagen hecha por IA señor argentino habrá que preguntarle che ¿cómo vas por allí? es verdad que dijo con una frase sí, sí, sí tal cual vos sos la antisemita respondió una y tú pues te acabamos de pillar todo el centro argentino a sueldo tal cual tal cual hispano-catalán varias personas porque publica un millón de tweets cada día entonces dices esto no es alguien ¿sabes? dices luego publicaron esto no habrá paz en Ferraz con una bandera pirata y la de viva la unidad de España que es la de los farangistas maravilloso esto es curioso ya que según varios medios pues aseguró que no participaría en noviembre nacional en 2024 por la radicalización la realidad es que parte de su entorno más comunitado más directo se ha lanzado a compartir y promover el evento es decir Vox por ejemplo habló con varios habló con medios de despachas por ejemplo de ellos de Objective que decían que no iba a participar en 2024 en noviembre nacional porque era muy radicalizado y tal y efectivamente os habéis dado cuenta no lo ha compartido desde los perfiles oficiales de Vox pero sí desde todas sus retriculadores sus cuentas de bulos algunas a sueldo de Vox ahí sí que lo ha compartido exactamente luego hazte oír ¿no? también también se ha sumado mucho decir vamos a aferrar sí todos a aferrar y de nuevo una imagen con IA con la bandera de Turquía creo que es ¿no? bueno no sé qué coño han puesto ahí es una imagen muy rara o sea no se ha ocurrido mucho el prompt de la IA no, no la verdad es que no nada vale esta es la imagen que ya hemos visto ¿no? que empezó con el rosario ahí para que parezca que estemos en el siglo XV exactamente vale esta es la imagen que ya hemos visto que ya hemos visto antes en el directo vale aquí también pues hazte oír hazte oír a las 8 y 20 y hay diciendo a la gente venga veníos todos aferrar y tú qué mal pinta pero mal o sea si era la foto que me subes para animar a la gente que venga que solo sacan banderas porque no hay nadie vale estuvo Hercules que es una asociación también bastante vinculada bastante vinculada a Vox está el de Castilla y León ¿no? de Vox Juan García Gallardo Frings que fue el único cargo asimbrado de Vox ¿eh? el partido sería desde Castilla y León ¿o los ándanos que es? estaría cagándose en todo cuando vio la gente que había es que es increíble pues bueno piensa que se tira el día descansando ¿sabes? o sea sus actos institucionales serían eso bueno hemos hecho una noticia que ha recogido el tema sí pues si la podéis ver os recomiendo que leéis nuestra web de vez en cuando porque ahí subimos que lo sientes antes y bueno la foto de que ha compartido hasta oír de despedida me parecía muy representativa de la manifestación y luego ya pues de ahí han hecho la convocatoria al 9 de noviembre que es cuando van a hacerlo del noviembre nacional pues vamos a poner así por encima el vídeo a ver si vemos alguna cosita así interesante y ya con esto si os parece acabamos ya que habéis venido los de pandemia pero que vamos es que ahí me parece es un viajero del tiempo mira la bandera franquista de fondo pam pillada ah no se ve espérate aquí pillada pillada aquí está la bandera franquista los que quieren los que quieren la democracia en España ahí la tenéis la bandera franquista al lado policía por cierto que lucha en la dictadura en España pa pillada la bandera del aguilucho es que es un chiste es increíble es que es increíble y la están grabando y le suda la polla al lado de la bandera con el lazo negro yo creo que mejor que tú nadie nos lo va a poder explicar yo tengo pendiente viajar es algo que llevo un año sin viajar ¿qué es esta señora? ahora te voy a hacer preguntas para que tú nos ayudes a cuando esto acabe poder espérate este no es el de las conspiraciones el de un aullido puede ser sí creo que sí la clave es hacerlo después sí, sí uno, dos, probando va bien pues hola buenas tardes queridos seguidores Ferrat TV estamos en el día 355 hoy es martes y estamos con un amigo nuestro ni te cases ni te embarques los martes eso es verdad es un día muy bonito porque San Juan Pablo II es el día perfecto para entrevistar a nuestro querido general Manuel Armada Equilicua sí que has estado de vacaciones te hemos echado muchísimo de menos Manuel Armada es Armada contenta porque sabía que estabas de vacaciones y ha recorrido España no, no sabía que era la Armada que es un primer golpe de estado no, hombre, creo que no como si se habrá muerto ya muy joven, ¿no? claro, claro se habrá muerto ya no, no Galicia y Portugal no, todo Galicia y Portugal luego Cádiz luego Cartagena y luego he hecho una escapada de cuatro días a Florencia hacía guapísimo pero no, 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 hombre sí igual está emparentado con él pero no bueno, que es Florencia y qué nos recomiendas a las personas que tenemos pendientes a tus viajes y hago tu recorrido que tendría que ver España, maravillosa hombre, yo soy un entusiasta del Castilla y León y de Galicia y hay que empezar por Santiago de Compostela y las Rías y hacer una escapadita a Portugal que está muy cerca desde Twitter dice una por el chat de YouTube es que no lo veis pero como se retransmitió en directo hay como una especie de chat alrededor y dice una tía qué alegría ver a los jóvenes lo malo es que ya empieza con el cambio horario la semana que viene ya veo esta semana a ver, va, tira pa'lante hey, bienvenido hay una bandera palagista ahí mírala pues ahí un saludo de Jorge, a Mariela ¿la habéis visto? dos pedazos de periodistas que estuvieron viniendo aquí a Ferrar durante mucho tiempo y esa labor vamos, esa labor las ha hecho que se gane en el cielo el cielo de Ferrar el cielo de Ferrar sí mírala está ahí, está ahí, está ahí pam ¿la veis? espera, espera ahí pero sí bueno, yo he visto una solo tenemos también al reportero de la TV mírala banderas con una guía de San Juan de Franco bandera de la palange son gente muy moderada que busca la democracia pero es que claro ¿quién va a ir a esta mierda? saluda de la TV bienvenido no hay banderas agujereadas no gracias por venir ya están aquí los valientes los reporteros valientes regresan a Ferrar y Ferrar empieza a llenarse es que te cagas eh empieza a ser lo que fue bandera con la cruz de Borgoña también es que el espíritu de Ferrar no ha muerto lo hemos conservado durante todo ese verano que ha sido duro pero al final llegó septiembre y noviembre y octubre y ahora llegará noviembre a no ser que el psicópata limita ya si nos da el psicópata limita esa alegría pero yo creo que este tío es tan malo tan bicho malo que ni para eso seguro que el desgraciado va a hacer algo la balidad no sé seguro que algo es que tío eso no existe pues como ayer lo del tren este que descarrilaron que yo creo que lo hicieron aposta directamente para lo del tren este que descarrilaron que yo creo que lo hicieron aposta claro van a descarrilar un tren para que no vaya gente a Ferrar para que la gente no viniese a para impedir que hubiese más gente en la manifestación en la manifestación del domingo pero aún así de nada se llenó se llenó la castellana y no hay nada que decir si se llenó la castellana si si yo quería más gente pero vamos a ver que más gente quieres si estaba petado todo estaba llenísimo y yo sí que sí que empiezo a notar que la gente despierta sí que empiezo sí que empiezo a notar que la gente despierta y hay literalmente cuatro viejos nostálgicos de Franco España ha despertado otra vez y bueno esperemos sacar ya es que ¿te acuerdas cuando decían esto mismo en 2023? de que España estaba despertando es que es increíble y eran manifestaciones de mil personas y tú ves cuatro matados flipados y nosotros éramos diez veces más o veinte veces más semanas y semanas y Rajoy sacando absoluta y absoluta de sacar absoluta y mayoría es que tal cual ya que nosotros flipábamos en el 15M y os voy a leer un poco no se van a integrar nos quieren reconquistar estáis hablando de los de los que no hay delito y no hay condena que fijación el PSOE con los trenes sí sí extraño muy extraño que sí que sí si la fijación con los trenes la tenéis vosotros a ver sí sí perfecto os he visto ahí antes que bien que vienen los jóvenes espera a ver que viene el tinglao este que bien que vienen los jóvenes que viene los jóvenes se voy a poner otra vez el micro que vienen los jóvenes que viene el joven a ver dice que va a entrevistar a los jóvenes otra vez conexión bueno lo que viene lo que viene Ana yo voy leyendo mensajes otra vez la tira un poco para adelante buenas tardes estamos aquí con el joven que viene el joven el joven marca registrada en el día 355 y es martes y queremos Gonzalo que es la juventud de España Gonzalo es la juventud de España son todos como todos los chavales con los que trabajo son igual que este venga por favor como ya te conté en su día yo hice la cuenta de patriotas.es una asociación de jóvenes españoles que en su día vinimos aquí hicimos nuestras pancartas nuestras banderas y al final atraímos bastante comunidad y bastante gente luego es verdad que el gobierno nos suspendió la cuenta bueno el gobierno instagram más bien pero el gobierno nos suspendió la cuenta bueno instagram más bien es que joder es que no es lo mismo no lo pongas como si tú hubieses equivocado pero hay nuevo que son cosas que se parecen no hombre no me jodas que no es lo mismo que instagram te se ponen a la cuenta que lo haga el gobierno lo que queremos decir con esto es que aún así hemos sobrevivido es que se parece en todo mucho y aún así la lucha hay que seguir dándola y tenemos que estar aquí día a día dando la lucha eso es y repite la cuenta para que te puedan seguir patriotas.es y la nueva es somos patriotas.es aunque ya hemos recuperado la antigua también hemos recuperado la antigua pero la suspensión y la has recuperado me alegro que instagram nos haya devuelto la nueva cuenta para que podamos seguir es duro es duro sí 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 es una dictadura brutal ¿cuántos seguidores has llegado a tener? ahora mismo en una tenemos más de 25.000 y en la otra tenemos casi 40.000 fijaros la juventud de España ¿qué tendrías que decirles tú a la juventud para que venga a ferrar? porque la calle es donde verdaderamente está el valor contra el sanchismo lo que yo os diría es que no esperéis a que nadie más muera nadie más le detengan que no sea demasiado tarde y que de verdad es que ya no hay pocas cosas más que pueda hacer este gobierno para que salgamos a la calle eso es eso sí que es cierto pero yo tengo un par de ideas que podría hacer el gobierno para empujar a la gente a la calle la verdad tengo un par de ideas de cuando gobernaba Rajoy de cuando gobernaba Aznar la manifestación la manifestación del 20 de octubre el domingo pasado que sé que estaríais ahí a ver pues una manifestación bien reuniones reuniones a ver reuniones españoles solo que yo diría que fue bueno fue light fue bien o sea estuvo estuvo bien el lugar era muy difícil porque no sé si sabes que llevaban dos meses está reconociendo que el domingo fue una mierda estuvo bien un poco light y el otro hombre pero hay que reconocer para que les dejaran o Colón o la puerta al sol o Cibeles justo y al final nos desterraron a un lugar que es un puente como es la plaza castilla al túnel es increíble yo tengo amigos que estaban debajo del túnel es decir no estaban ni siquiera en la rampa claro entonces no salieron por favor es que es increíble ojo el siguiente a una inmigración rampante a una inseguridad rampante estaban 25.000 arriba y 300.000 debajo del túnel claro soy yo o tienen una camiseta del campus de los reformistas y conservadores europeos la tienen ¿no? eso es el ECR pues efectivamente es el mismo logo de hecho es el mismo logo del ECR del campus ECR que ahí va Vox a decir a soltar perlitas como que había un plan para sustituir a la población étnica española defendiendo el plan Calergi o sea que hay unas 95% de posibilidades de que si buscásemos por cara este tío cobra un sueldo público de Vox podría ser o que está vinculado a Vox o es militante o bueno por lo menos si tiene la camiseta del campus bueno o el polo tiene que ser muy militante tiene que ser militante seguro siempre que han ido cosas que son militantes de Vox suelen ser siempre asesores y concejales y cargos del partido correcto perdona que te corte que la generación del 78 es la responsable de lo que está pasando ahora mismo en España yo creo que eso es injusto no es tanto la generación del 78 perdón es más bien ¿cómo decirlo? las trampas que ha hecho Sánchez eso es lo que nos ha llevado aquí porque no es un hombre de Estado yo personalmente creo que es el problema sobre todo del marco en el cual encaramos las protestas no venimos aquí habrá que mejorarla pero primero hay que echar a Sánchez es que ponte en un lugar ¿cómo podemos ¿cómo podríamos yo soy una persona como tú que defiende la nación por encima de todo y veo los defectos y las virtudes de todo pero defiende la nación por encima de todo una persona que diga esa frase de verdad es que se lo tiene que mirar y defiende la nación por encima de todo es decir además este no está nada de acuerdo con esta este es de lineadura sí 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 pero no porque le está diciendo no hay que reformar la constitución pero este es de quemar la constitución y no toda la dictadura pero vamos bueno que tampoco destaca es muy fácil que un jefe de estado se una a gente que quiera romper España que es vender a España de acuerdo por siete votos a terroristas independentistas y prófugos de la justicia y que eso lo responsabilicemos a otros políticos o a otras instituciones que no han sido capaces nunca de hacer eso entonces ¿cisuras de la constitución? claro que tiene pero nunca un presidente iba en contra de la constitución es la primera vez en los 50 años debo decir que los poderes y las capacidades que tiene a día de hoy Sánchez con las que ha llegado a este punto se las ha dado la propia constitución es decir no es que Sánchez haya roto la constitución Sánchez se ha basado en la constitución para darle un paso más allá pero es que eso ha sido en cierto modo gracias a ese marco jurídico y no solamente jurídico sino también al mental en el cual nos hemos cuadrado históricamente yo te hacía este comentario sobre todo porque para movilizar a la gente joven hay que hablar como la gente joven y saber qué es lo que quiere la gente joven vale ¿y qué quiere la gente joven? pues no defender una institución sino defender España no defender no sé aquí defendemos a España todos los días entiéndame hablamos sobre todo de partidos como el Partido Popular que defiende antes la constitución que la propia España pues tendríamos que ir a la Génova también estoy voluntad de acuerdo con esa afirmación yo mismo iría a Génova hay que estar aquí hay que estar en Génova lo que pasa es que no podemos todavía dividirnos pero fíjate que yo creo que lo primero yo que me dedico al sector de la salud cuando una persona tiene un cáncer lo primero que hay que atajar es el cáncer que es Sánchez y a partir de ahí creo que se pueden hacer unas terapias para poder mejorar y que no nos vuelva a pasar cáncer pero claro intentar tener terapias y no atajar el cáncer es muy complicado por eso estamos aquí yo ahí lo en mi único comentario que haré es entendemos que el cáncer no es únicamente Pedro Sánchez sino el estado de cosas en los cuales nos encontramos es básicamente el único comentario y para entender a la juventud y para movilizarla hay que hablar como la juventud entonces no vale, como la juventud lo que pasa es que la juventud yo recuerdo ¿qué edad tienes? yo tengo 22 años 22 años ¿qué estás estudiando? yo estudio Derecho y Políticas Derecho y Políticas vaya, inesperado tenemos un buen político y un buen abogado no, por favor, político, no pero por lo menos estás estudiando Políticas para entender algo o poder llevarlo a la práctica a lo mejor a través de la abogacía y que no nos vuelva a pasar esto pero fíjate que yo creo que a través de la juventud personas como vosotros que podéis entender de una manera distinta porque me imagino que tú tienes padre y madre y te estarán diciendo esto es terrible que lo que estamos viviendo es horroroso hijo mío ¿qué va a pasar de ti? ¿qué va a ser tu futuro? y estamos preocupados yo como madre te lo digo también o sea, yo veo esto y yo la juventud de tu edad yo viví los 22 años que tú tienes hoy con estabilidad sí que existía ETA ETA que anda acampando a sus anchas gracias a este sinvergüenza adiós Carlos y la verdad es que es patético pensar que lo que se construyó con mucho esfuerzo y con fisuras ahora se está rompiendo porque un tipo narcisista, psicópata quiera solamente gobernar el puto amo entonces la juventud lo tiene que entender y a partir de ahí reconstruir una nueva España a mejor no está de acuerdo pero me encanta que tengáis movilización entre vosotros sobre todo pensamiento y que queráis compartir pues un futuro mejor para vuestras nuevas generaciones que serán tus hijos de hecho es completamente o sea, al final hay que movilizarse yo tengo el examen la semana que viene para poner un poco un contexto y estoy aquí un día que podría estar perfectamente en mi casa estudiando digamos estudiando efectivamente pero hay que tener la conciencia en cierto modo de que tenemos que luchar por este país porque es lo que os he dicho es nuestro futuro es el futuro de nuestros hijos si nosotros no luchamos nadie va a luchar nosotros por eso cuando yo mencionaba antes la retórica del neutralismo en la política y muchas veces digo no, perdona es que si tú quieres defender tus ideas no venir nadie a defenderlas por ti quieres defenderlas tú exactamente es así y además es la única manera paso para adelante la tiene guay, flipa la juventud de España es la juventud de Maximiliano que imagen espectacular de la mediana madre mía es una versión extendida de las tertulias de Hormiguero adiós carlos ahí lo que les pasa es que Sánchez quiere gobernar pues vaya es que es increíble Sánchez quiere gobernar a cualquier precio pues el tipo la tipa esta estaba en plan no, ahí reforma la constitución y el otro no, no, no España está por encima de la constitución madre mía pues ya está esta ha sido la manifestación de Ferraz octubre rojo octubre rojo sí que sabía dónde estaba así ahí me equivoco yo ahí Paco vámonos ya que tengo a ver ese señor le pasa algo es que no tenía idea declaraciones vamos a preguntarte un poco cómo ves el ambiente pero que vengo hoy muy a título personal te lo agradecemos mucho Juan y sobre todo porque la sangre del Cid corre por aquí bastante a menudo porque estamos todos los días así que me siento muy orgullosa también y castellana y bueno pues que no nos queda más remedio que seguir luchando porque tenemos que hacerlo así muchísimas gracias aquí estaremos todos los días mira hay un tío ahí con la camiseta de nombre nacional de color negro podría ser de núcleo nacional pero bueno con la virgen sí 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 aquí este tío que no se quiere sin nube pero una cosa muy interesante lo que ha dicho Juan García Gallardo Adrián y que refuerza lo que comentábamos antes sí ¿recuerdas que has estado comentando que Vox había mandado a los medios de que no querían participar en nombre nacional este año? correcto que veían que eran muy extremistas y ese tío que no quiere hacer declaraciones tan como no sé si es que ha ido en plan verso suelto que me extrañaría un poco o si han dicho de bueno tuve como un poco un Doug Weistel ¿no? de pues Vox está por ahí en verdad ¿sabes? no sé exactamente sí pero ha dicho que va a título personal y que no quiere hacer declaraciones en plan claro pues os digo que no sé yo si es que va un poco como cachao ¿no? de que ha caído porque le ha salido a él o como y a ver este tío como va unos cuantos más en pleno agosto cuando nadie ha sido divertido protestar como en 40 grados pero bueno también sabes que en Burgos estamos en la calle Vitoria si has estado allí pues también es el movimiento resistencia Ferraz en Burgos y tenemos otras ciudades como también en Ciudad Real en Poncerrada también está en Toledo y hay más ciudades que se están quejando como nosotros pero bueno tendremos que hacer grandes manifestaciones por un lado de la sociedad civil y por otro vosotros los políticos que no nos queda más remedio pero bueno hay aquí una mezcla no quiere estar ahí ¿eh? no, no quiere que vamos a que muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias no, no, no podemos entrevistar tú venga muchas gracias no, no a ver estamos entre muchas banderas bueno aquí estamos estamos con una amiga una persona la joven Vamos a pasar por delante Ya no queda nada mucho Bueno pues son las Y yo creo que va siendo hora Aunque como veis hay mucha gente Ya va siendo hora de cerrar Como veis hay mucha gente En fin, lo vamos a dejar aquí Que yo creo que hemos hecho Un buen repaso En fin Pues estas son las manifestaciones De la derecha y de la extrema derecha Sobre todo especialmente en este caso Que ha sido Absolutamente ridículo Ahora veremos este 9 de noviembre Este 9 de noviembre A ver que Esperpento hacen pero como siempre decimos Aquí cuanto más a la izquierda Normalmente Peor se te da funcionar Como partido político o las instituciones Por lo más general Todo estoy generalizando mucho Pero luego a nivel de organizarte Las calles, movilizaciones, activismo En este sentido La izquierda se desenvuelve bastante mejor Que a nivel institucional Más que nada porque a nivel institucional La izquierda entra en multitud de contradicciones Porque en teoría la izquierda Intenta transformar el sistema Por reformarlo Entonces claro El tener que aceptar ciertas normas del sistema Para poder entrar en él Y hacer cosas Llevar acciones políticas Siempre implica algún tipo de contradicción Y por lo tanto Más dificultades Sin embargo esas dificultades En las calles no las tiene Sin embargo a la derecha le pasa lo mismo La derecha es Por norma general Más institucionalizada Más de partido Más de estado Por así decirlo Y por lo tanto Esas contradicciones No le pesan En cambio salir a la calle Cuando estás defendiendo la ley El orden Defender a la policía Etcétera Pues evidentemente Ahí vas a chocar en algún momento ¿Vale? Evidentemente hay excepciones Y depende del caso Depende de muchas cosas Pero ahí lo vemos Es decir La falta de unidad Que está teniendo El espacio ultraconservador A la hora de organizar movilizaciones Es que es inmensa Es que muchísima gente No se siente cómoda Ahí Y hablo de gente Dentro de ese propio espacio Como hemos visto con Infobloggers Que ha puesto dos tweets Renegando de la manifestación Del domingo Y por supuesto Ni ha hablado de lo de Ferraz O sea Lo de Ferraz del martes pasado Ni lo han comentado Entonces Esas contradicciones Hay que sacarlas a la luz O sea Hay que hacer que la gente vea Que son De verdad Cuatro Cuatro radicales Que no tienen donde caerse muertos Y que se piensan Que están salvando el mundo Y no están salvando nada Porque Es que Esta es la gente Que se supone Que nos está ganando La batalla cultural Es que es ridículo Que son ridículos Y lo seguirán siendo Porque es que Les viene de cuna Así que Nada Espero que os haya gustado Un montón el desmontando La verdad es que ha sido Divertido No ha sido tan esperpéntico Como lo de Ferraz Pero bueno Dares tiempo Pero bueno Yo decía así al principio Que no me ha ido la gente Que Este año Esto solo acaba de empezar El año pasado Nos regalaron Tres semanas Un mes magnífico Donde salían a hacer El payaso cada día Y nos daban imágenes Cada vez más Desperpénticas Que la anterior Que si Besando el crucifijo Vestido de los tercios Que si los nazis Que si la Isabel Peralta Que si disfracer absurdos Que si No sé Fue la peor derecha Que te puedes imaginar Dejándose grabar ¿Vale? Fue como Como los sionistas Haciendo un genocidio En Twitch ¿Vale? Pues Estos fueron Ese rollo Y Entonces Ojalá repitan Ojalá El día 9 No sea un fracaso Como esta Y se enferen ahí A venir a manifestarse En Ferraz Y tal Y nos den imágenes Tan maravillosas Como el año pasado Solamente que esta vez Yo no sé si sea tan numeroso Porque Mira a mí Que este año Será más radical Y eso significa Generalmente Menos gente Y Más brevedad ¿No? Pero Es un poco lo que tenemos Una risa Nos echaremos Seguro ¿Vale? Como ahora De hecho Para el desmontando De hoy La verdad es que He tenido Un montón de material Y tengo un montón De material pendiente Pero es que no me da tiempo O sea Me tiraría Podríamos comentar Lo de mi ley Podríamos comentar Bueno Otras muchas cuestiones Que las voy a dejar Para otro momento Porque es que la verdad A pesar de que no ha pasado Gran cosa Lo que es material Para ver Para enseñaros Para... Es que es Fin Es... Camichetto dice Radical Pero con sintrón Es que es increíble 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 Mira es una cosa De la que De verdad Desde Nuestro lado De la trinchera Desde la izquierda Nos podemos enorgullecer No hay manifestación De la izquierda Que no esté petada De gente joven Exacto Y yo lo siento Está petada De gente joven Entonces Si que es verdad Que hay un amplio espectro De jóvenes Sobre todo Hombres Que están comprando Un discurso de mierda Pero de verdad Yo os aseguro Que esa batalla Más tarde o más temprano La terminaremos ganando Sobre todo En cuestiones ¿Sí? Adrián ¿Qué? Que Círculo TV Sí Ha dicho algo muy sabio Vale Y es que Al descubierto Tiene que estar El día 9 Cubriendo el evento Ah Que vayamos allí No, no, no Nos matan Ah Yo digo Yo voy Total Yo ya estoy muerto Por dentro No hay ningún problema Pero a ver Hombre La manifestación de la derecha De Vox Vale Una manifestación de nazis Hombre Si hay mucha policía cerca No lo pensamos La petada del día 9 Sabemos que con la policía Tampoco No, digo que El 9 Que podemos hacer un directo Ah Que hagamos un directo En Twitch El día 9 Sí Antes que el 9 Es sábado Es sábado Mira ¿Veis esto? Pero Está guapo A mí no Me lo puedo pensar Me lo puedo pensar Me lo puedo pensar Hacer un directillo La verdad Tenemos pendiente Me gusta investigar A la extrema derecha Pero meterme En una basita llena de nazis Donde a tu salvación Sea la policía Siendo de izquierdas Es muy mala idea Bueno Pero nos disfrazamos Nos disfrazamos Yo me pongo una coleta alta Y una bufanda Y un polo Y tú Yo qué sé Cualquier mierda Y ya está Y nos hacemos pasar por Yo qué sé Somos por la libertad de V Yo qué sé Ya está No, pero bueno Lo de A ver Tenemos pendiente Abrir nuestro propio canal de Twitch Para hacer programas adicionales Porque este espacio No lo vamos a abandonar Pero si nos gustaría hacer Alguna cosita más Y lo de que pase cualquier cosa Y en ese momento Poder hacer un directo Está muy bien Así improvisado Para cubrir alguna cosa Está muy bien Porque es algo que aquí No podemos hacer Porque en el canal De Spanish Revolution En el que nos movemos Hay un montón de horarios Y un montón de programas Y a lo mejor En un momento dado Queremos hacer alguno Y estarán otros Entonces tener un propio programa Podría servir para hacer Ese tipo de cosas Pero bueno Lo comentaremos Y si no De todas maneras El sábado Spanish Revolution No emite También lo podríamos hacer aquí Pero bueno Lo hablaremos Porque voy a llegar el sábado Y me cago en todo ¿Sabes? Fácil Pero de parte Tendrás que ver Las energías que tienes La semana antes Porque si no Correcto Hombre Yo el sábado Tengo ganas cero Las palmas tres Pero puede estar bien Puede estar bien Sí Pues nada gente Nos vemos el próximo miércoles Aquí En el canal Spanish A los amigos de Pandemia Esperamos veros Cuando acabéis Y nos leemos por las redes ¿Vale? Un abrazo muy fuerte Hasta luego Muy buenas noches Chau 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 Chau